¿Qué tal? Si habéis venido a Bola de Nieve, yo soy Omar Caballero y estas son las breves de la Ciudad de México. Tendrá la Ciudad de México un registro único de indigentes. El Gobierno de la Ciudad de México realizará un registro único de la población en situación de calle para atender de manera especializada a los diferentes grupos existentes por rangos de edad, adicciones, estado de salud y jurídico. El Censo forma parte del Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a las Personas de Riesgo de Vivir en Calle. El Gobierno capitalino dividirá el territorio en cuatro regiones para garantizar la atención de esta población en las 16 delegaciones. Se ofrecerá atención diferenciada a los distintos tipos de población callejera, como niños, niñas, jóvenes, personas con discapacidad, enfermos, adultos mayores, adictos o con VIH. Con esto se realizará un diagnóstico para saber cuál es el esquema social y que se tiene que atender para evitar que la gente incurra en esta situación. La Ciudad de México entre las ciudades con mayor número de accidentes viales. A nivel nacional, los accidentes de tránsito en donde murieron pasajeros y peatones representan el 50% de 2.354 del total que se registraron en intersecciones viales urbanas. De acuerdo con la Estadística de Accidentes de Tránsito en Zonas Urbanas que se realiza de manera anual por el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Información, INEGI. El estudio realizado indica que la Ciudad de México se ubica en el tercer lugar en las entidades donde más personas mueren por accidentes de tránsito. El primer lugar de las estadísticas por número de muertos es Jalisco, con 371 muertos registrados. Le sigue Michoacán, con 362 vidas que cobraron los accidentes. Después la Ciudad de México y en cuarto lugar Veracruz. Y se espera un incremento al precio del boleto en el metro de la Ciudad de México. Y se analiza un incremento en la tarifa del transporte colectivo metro. Esto anunció Jorge Gaviño Ambriz, director del sistema de transporte colectivo metro. Hace dos años se realizó un aumento a la tarifa en la que el boleto subió de 3 a 5 pesos. Desde entonces se ha mantenido pese al aumento del dólar, la moneda en la que se compran las refacciones de las unidades. Chatarrizan 700 microbuses en la Ciudad de México. La próxima semana serán taxis piratas. Espinosa acudió al proceso de chatarrización de 700 unidades de transporte público. Con lo cual se cumple el compromiso de llevar a cabo estos trabajos de compactación que están incluidos en los ejes de acción del Plan ProAire en la capital del país. El depósito vehicular renovación en la delegación Iztapalapa indicó que el Distrito Federal tiene un plan de acción contra los efectos del cambio climático y está efectuando acciones importantes para mejorar el sistema de movilidad. Y continuarán las manifestaciones de los beneficiarios del DIF que el día de ayer bloquearon a ermita Iztapalapa. Beneficiarios del sistema para el desarrollo integral de la familia bloquearon la calzada ermita Zaragoza, a la altura de Santa Cruz-Mellegualco. Los manifestantes aseguraron que el DIF no les ha entregado despensas como parte de un programa de apoyo social al cual están inscritos desde hace más de tres meses. La primera entrega, Abundaron, estaba programada para el mes de marzo. Sin embargo, personal del organismo, presidido por Gamaliel Martínez, se comunicó con ellos días antes para informarles que se pospondría por motivo del proceso electoral. Los beneficiarios fueron citados para este martes con la promesa de que recibirán los víveres a partir de ese momento. Sin embargo, esto no ocurrió. Y hasta el momento estas son las breves de la Ciudad de México. Yo soy Omar Caballero. Deje sus comentarios y visite nuestro portal www.canalhotv donde lo mantendremos informado.